Y tan hito pie descalzo Entre albahaca y espliego Cierra tus ojos y luego Rompa tu voz el silencio Y tan hito pie descalzo Piel de aceituna y sarmiento Cántale tu aire al viento Como tú sabes hacerlo O mejor O mejor calla y contempla Mira lo que está ocurriendo Aún no has abierto la boca y ya Y ya te rodea el pueblo Déjalos que se te acerquen Que leo sus pensamientos Se dicen que vas descalzo Y cantas con sentimiento Y ellos que van errados No cantan Guardan silencio Y tan hito pie descalzo Rompa tu voz el silencio Y tan hito Y tan hito Cántale tu aire al viento Y tan hito pie descalzo Cántale tu aire al viento Y tan hito pie descalzo Cántale tu aire al viento ¡Gitanito! 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 Pie descalzo Cántale tu aire al viento ¡Gitanito! 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 Pie descalzo Cántale tu aire al viento Quinta el viento, pie descalzo, cántale tu aire al viento Ya nuestra casa de invierno, que guarda mis pensamientos Donde se quedó tu voz, acompañando al silencio Cerró sus ojos dormido y sin luz, y soñando con mis sueños Ya no crecerán las flores alrededor de su huerto La nieve hará una montaña en el declive del techo Y a su puerta cada año, llamará con fuerza el viento Hoy me he puesto a recordar, he mirado para atrás Y las lágrimas que entonces no te llevarán Llevo lentamente, tanto como te amé Ya no sentiremos frío al abrazarnos de nuevo Ni reuniremos leña, para avivarnos el fuego Y la cama de madera, sin nuestro amor, se morirá con el tiempo Y la cama de madera, sin nuestro amor, se morirá con el tiempo Hoy me he puesto a recordar, he mirado para atrás Y las lágrimas que entonces no te llevarán Han nublado lentamente, tanto como te amé Y las lágrimas que entonces no te llevarán Han nublado lentamente, tanto como te amé Tanto como te amé Arriba está el cielo El cielo, abajo la mar, y en medio de mi barca, y en medio de mi barca, que más que navega, parece volar. Tu cuerpo en la proa, mirando hacia el mar, tu pelo que ondea, tu pelo que ondea, será mi bandera, mi barca, tu hogar. Con los peces de colores, los delfines y las flores del amor, te haré dueño de mi mundo, que es el mundo de la gente que sabe soñar. Allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca. Mi barca te espera, no quieres zarpar, no tiene destino, no tiene destino, y no soy marino de la soledad. Y arriba en el cielo, y abajo en la mar, te espera un camino, te espera un camino, de nubes y vientos, de algas y sal. Con los peces de colores, los delfines y las flores del amor, te haré dueño de mi mundo, que es el mundo de la gente que sabe soñar. Allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca. Allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca. Allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca. Allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca, allí en mi barca. Pero más suplicio es verte y no poder olvidarte Yo no quisiera quererte ni tampoco aborrecerte Pero es tan triste mi suerte que en lugar de despreciarte Mi vida diera por verte y mi vida por hablarte Yo no quisiera quererte ni tampoco aborrecerte Pero es tan triste mi suerte que en lugar de despreciarte Mi vida diera por verte y mi vida por hablarte Pero es tan triste mi suerte que en lugar de despreciarte Mi vida diera por verte y mi vida por hablarte La 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 Necesito que vuelvas mañana, mañana. Tú bien sabes mi vida, la pena tan grande que siento en mi alma. Necesito que sepas mañana, mañana, la de noches en vela que yo he pasado llorando en mi cama. Y repito mil veces mañana, mañana, esperando que salga el sol nuevamente por esa ventana. Y no puedo dormirme pensando en mañana, cuando estés en mis brazos y vuelvo a besarte mañana, mañana. Y repito mil veces. Mañana, mañana. 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 Aún podemos razonar Quisimos por amor Llevar igual camino Y hoy al caminar Tu paso no es el mío Un poco de valor Le falta tu cariño Un poco de valor También le falta el mío Ven, ven, ven Tengo tanto de qué hablarte Ven, ven, ven Aún podemos razonar Pareces olvidar Que el tuyo es mi destino Podemos tropezar No importa si hay cariño Aleja ya de ti Tristeza, pena y llanto Tú eres para mí El más alegre canto Ven, ven, ven Ven, que quiero consolarte Ven, ven, ven Ven y deja de llorar Ven, ven, ven Tengo tanto de qué amarte Ven, ven, ven Yo me pondré A vivir en cada rosa Y en cada lirio Que tus ojos miren Y en todo trino Cantaré tu nombre Para que no me olvides Si al contemplar Llorando las estrellas Se te llena El alma de imposibles Es que mi soledad Viene a besarte Para que no me olvides Para que no me olvides Yo pintaré De rosa el horizonte Y pintaré De azul los alemines Y doraré De luna tus cabellos Para que no me olvides De rosa el horizonte Y pintaré Y pintaré De azul los alemines Y doraré De luna tus cabellos Para que no me olvides Yo me pondré Yo me pondré A vivir en cada rosa Y en cada lirio Que tus ojos miren Y en todo trino Cantaré tu nombre Para que no me olvides Para que no me olvides Solo en ti Solo en ti mi amor Que extraño verte aquí Donde todo acabo Encontrarte por fin Casi no parece Casi no parece cierto Debo estar soñando Mas es verdad Que eres tú Sé que eres tú Sé que eres tú ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora es el momento De decir Que yo he pensado en ti Que yo he llorado así Por tu amor Por tu amor Creo Que al mirarte Saber decirte Que no has cambiado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cariño mío Dulce sensación Poder imaginar las horas del ayer Otra vez junto a ti No ha sucedido nada Este tiempo no ha existido Te amo más que antes Tanto más Tanto más Tanto más ¿Cómo estás? Te veo más extraño Mucho más Es bello tu dolor Maravilloso amor Que no puede morir Siento Que estás llorando Tú estás llorando Entre mis brazos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú 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 ¿Cómo estás? Tú Te veo más extraño Conoces tú mi amor, maravilloso amor que no puede morir. Vuelve, no digas nada, dame la mano y en silencio llévame por fin. ¡Gracias por ver el video! Ahora que te vas, no sé si volveré a ver tu cara. Ahora pensarás que si huyes de mi amor vas a olvidarme. Todo el tiempo pasará, más gente te amarán y tú a ninguna. ¿Por qué con el amor tan grande que te di no me quisiste? No, yo prefiero que te quedes ahí. Sí, quédate donde estás tan lejos de ti. Ahora que te vas, no sé si volveré a ver tu cara. Ahora pensarás que si huyes de mi amor vas a olvidarme. Todo el tiempo pasará, más gente te amarán y tú a ninguna. ¿Por qué con el amor tan grande que te di no me quisiste? No, yo prefiero que te quedes ahí. Sí, sí, quédate donde estás tan lejos de mí. Ahora que te vas, no sé si volveré a ver tu cara. Ahora pensarás que si huyes de mi amor vas a olvidarme. Vete, gitano, ya no me pidas que te dé ni la mano. Hoy ya lo nuestro, de todas, todas se acabó. Vete, gitano, que al fin y al cabo siendo primos hermanos no está bien visto que nos queramos tú y yo. Viendo la gracia que tienes, gitano, no me camela que estés a mi lado. Toma el camino que más te convenga y a mí, a mí, a mí tú déjame. Anda con otra que cargue contigo. Dios dijo hermanos, más no dijo primos. No te confundas con el parentesco y a mí, a mí, a mí tú déjame. Viendo la gracia que tienes, gitano, no me camela que estés a mi lado. Toma el camino que más te convenga y a mí, a mí, a mí tú déjame. Anda con otra que cargue contigo. Dios dijo hermanos, más no dijo primos. No te confundas con el parentesco y a mí, a mí, a mí tú déjame. Viendo la gracia que tienes, gitano, no me camela que estés a mi lado. Toma el camino que más te convenga y a mí, a mí, a mí tú déjame. Anda con otra que cargue contigo. Dios dijo hermanos, más no dijo primos. Por muchas vueltas que des a la noria ya ves que no puedes salir. El agua fresca que yo, tantas veces, mi amor, en tus manos bebí. Ya se secó el manantial, no da fruto el trigal, no florece el jardín. La golondrina voló y su nido de amor ha dejado morir. Por muchas vueltas que des, no puedes salir, no puedes salir. El agua fresca que yo, un día bebí, un día bebí. La mala hierba creció, el cielo ya se nubló. Y nunca más volveré a beber otra vez, en tus manos, mi amor. Por muchas vueltas que des, no puedes salir, no puedes salir. El agua fresca que yo, un día bebí, un día bebí. Ya se secó el manantial, no da fruto el trigal, no florece el jardín. La golondrina voló y su nido de amor ha dejado morir. Por muchas vueltas que des, no puedes salir, no puedes salir. El agua fresca que yo, un día bebí, un día bebí. Por muchas vueltas que des, no puedes salir, no puedes salir. El agua fresca que yo, un día bebí. Estoy en mi rincón, apenas llega, el rumor apagado de la calle. Estoy en mi rincón y me rodean, mis mil pequeñas cosas entrañables. Aquí cabe mi mundo y aquí vuelvo, a encontrarme a mí misma cada tarde. Estoy en mi rincón, en esas horas, en que mi vida es mía, no de nadie. Mañana ya en el río de la gente, de ambiciones, de luchas implacables. Apretando mis dientes como ellos, mantendré mi lugar sin apartarme. Mas luego, cuando el día se termine y las sombras al fin todo lo igualen, de nuevo en mi rincón calladamente, vendrá la paz amiga de la tarde. Estoy en mi rincón, apenas llega, el rumor apagado de la calle. Más luego, cuando el día se termine y las sombras al fin todo lo igualen, de nuevo en mi rincón calladamente, vendrá la paz amiga de la calle. Estoy en mi rincón, apenas llega, el rumor apagado de la calle. Están en mi rincón, apenas llega, el rumor apagado de la calle. Ven, ven, ven. Ven, que quiero consolarte. Ven, ven, ven. Ven, ven.